Sí, el día de ayer una joven de 23 años se apersonó en la segunda comisaría de Temuco con la finalidad de denunciar una violación de la cual fue producto siendo efectuada por su ex conviviente, un hombre de 28 años de edad, de nacionalidad brasileña el que habría ingresado por una ventana al domicilio de la víctima golpeándola y posteriormente, anotablemente, la violó con los antecedentes tenidos, el personal del punto de gran seguridad preventiva de carabineros procedió a verificar los antecedentes del individuo y lograr posteriormente la detención del mismo en su lugar de trabajo un restaurante de comida peruana de la ciudad de Temuco en primera instancia, con los exámenes practicados por el hospital regional se estableció que efectivamente habían algunos indicios de violación y lesiones menos graves por parte de la víctima